Aquí va el problema de siempre, le ponemos a los niños, las arreglamos bien bonitas con su brochecito y todo. O nos ponemos nosotros también de estos broches y terminan pues resbalándosenos o está ya después bien guango aquí, ya después de varias horas. El problema lo podemos arreglar simplemente agarrando este broche y enredándole la liga, todo aquí alrededor, todo aquí como se le hizo aquí. Vamos a ver aquí en estas, bien le pones una o dos como tú quieras para que abarque de aquí, aquí todo esto y vas a notar que después ya no, no se cae. Simplemente puedes hacer con cualquier medida de broche. Así porque esta, esta, esto va a interrumpir que se caiga, que siga cayendo y resbalando el cabello. Entonces ya cuando te lo pones, simplemente hace lo mismo, agarra lo más que se pueda de cabello. Y es todo, así de simple, ya después se batalla para caerse, ya la diferencia. Bueno, espero les haya gustado la idea porque es la más fácil. Bye bye.